vamos a empezar a grabar y les cuento cierto que esta es la clase número 5 ya de la que recuerda que tuvimos un viernes desfasado cierto de por semana santa y partimos también desfasado en el año con respecto a la asignatura porque hicimos clases presenciales y ese vídeo de esa presencia se perdió no está no sé algo pasó entonces yo cuento las que estoy haciendo de manera virtual y este es el número 5 viernes 16 de abril y en los sucesivos si llegamos a hacer presencialidad de nuevo la asignatura de lectura y escritura especializada o directivo de lenguaje de cuarto medio en este caso cuarto medio 21 va a seguir siendo virtual no hay drama la actividad hoy día es y vamos a reiterarse todo el tema de las fichas de registro hoy día vamos a ampliar la idea de una ficha de registro a tres tipos de fichas diferentes ya la que conocimos la semana anterior y anterior cierto vamos a sumar dos por los tres modelos diferentes fichas de fichas y también les pueden servir para estudiar y aprender y ser bacana el propósito entonces presentar fichas de registro mediante modelaje lo que voy a hacer yo a continuación con el fin de desarrollar habilidades de comprensión lectora y luego posteriormente excepto la expresión oral la idea de esto es que ustedes puedan compartir sus fichas por leer las fichas que van a producir cierto esa es la idea eventualmente para eso hay tiempo se supone que dentro de las priorizaciones curriculares los diferenciados no se ven afectos a estar cierto a cumplir con cierta cantidad de objetivos y entonces por eso mismo la propuesta cierto que tiene nuestro jefe UTP el colegio es que trabajemos en torno a la habilidad dura que es la comprensión lectora habilidad dura digo porque es una habilidad soporte fuerte cierto que nosotros tenemos que tener para poder para poder acceder a otros conocimientos en general y específicamente para poder tener una buena PTU que es lo que de lo que está centrada la prueba de este año entonces la propuesta de él es que nosotros hagamos claro una tanda de ejercicios de PTU también en esta asignatura es como una especie de preu ya puede ser más adelante seguramente lo vamos a hacer lo siempre va a ser trabajar en torno a las fichas de registro y por eso y por el punto era que a lo mejor no vamos a tener a alcanzar a compartir el resultado de su producción escrita pero sí vamos a dar énfasis a otras cosas que también son importantes como por ejemplo que que den una buena PTU bueno los objetivos que se habilitan en este sentido para esta actividad en particular son el oa 3 que tiene que ver con utilizar estas diversas estrategias para registrar y procesar la información se entiende cierto obtenida de distintos tipos de soportes que podamos encontrar impresos digitales etcétera y con propósitos comunicativos y convenciones discursivas de los aspectos que van a producir la idea en este caso la ficha es cumplir con el modelo de la ficha está la información de distintos fuertes cierto y también en ese sentido cierto eso de buscar información buscar evaluar y seleccionar rigurosamente las fuertes de información que estén disponibles tanto en formato de impresos como digitales para y estar consciente cierto de que son fuertes fiables válidas veraces y responsables en cuanto a su autoría eso sería lo que tenemos que hacer eso esto nos genera una buena idea con respecto a lo que se supone que es estudiar una buena estrategia de estudio recuerden que la memoria selectiva entonces tiende a omitir información que parece no ser trascendental y generalmente nosotros por nuestros hábitos de estudio malos que tenemos cierto específicamente y también nuestra mala comprensión lectora y sumado a eso de que nuestras memorias selectivas las cosas que nosotros vamos aprendiendo obviamente las vamos dejando como en segundo o tercer plano entonces al hacer una ficha de registro o torpedo si lo quieren ver desde el punto de vista más como coloquial lo que nos permite cierto es de alguna manera materializar lo que se supone que nosotros estamos percibiendo materializarlo se concretarlo en algo y eso también es una excelente técnica de estudio sea más allá de que lo diga yo es un ejercicio bastante pertinente de hecho mucha gente que que se confesó se ha confesado cierto que ocupar torpeos en el colegio con el con el tiempo obviamente quedaba más información retenida en su memoria que que él y lo hacía prescindirse por el torpeo en sí o sea como que no esto pero como que no tenía mucho sentido en existir en el uso cierto no llegan a ocupar en la prueba pero sí lo que ocupaban era lo que habían escrito en el torpeo o sea lo que quedó retenido ahí entonces esa recopilación de información que nosotros hacemos y materializamos en un en una hojita obviamente hay un procesamiento ahí que que es importante que queda retenido cierto que hay que un precedente en nuestro nuestra memoria además el caso cierto de las fichas está como habilitado por así decirlo cierto el uso de ellas como forma de estudio también doble pertinencia la semana pasada cierto hablamos de y vimos cierto las características de esta avispa azul hicimos y construimos cierto una ficha una ficha de contenido de de material cierto de de texto a propósito siguiendo esta esta idea concreta de una ficha la ficha de registro entonces aquí aludíamos al a la fuente específicamente del vídeo de la información del vídeo perdón la contextualización cierto en torno a lo que de lo que se estaba hablando ideas principales y yo de lo sé seis ideas en torno cierto a lo que se ponía en el vídeo un vídeo cortito que tenía una duración como de cuatro minutos eh citas citas importantes eh etcétera etcétera y palabras claves también entre otras cositas que son en la síntesis que es la más importante cierto en el caso de una ficha es como lo que yo percibo de la información eh como yo la puedo eh parafrasear esa información es otra técnica de estudio también importante esa el parafrasear que en razón digamos de de este ejercicio también que se puede hacer de síntesis eh que finalmente es una lo que hace una ficha eh bibliográfica o de red eh o de red eh y esto obviamente por eso la estrellita les garantiza el éxito o sea es verdad que tienen mejor eh una mejor performance en los estudios ¿cierto? ¿cierto? mejor respuesta de con respecto a sus notas y todo si aplican esta técnica en particular ¿ok? esa es la idea ya más allá de que sea un trabajo listo esto es lo que les decía la semana pasada que nosotros trabajamos trabajamos digamos cuando yo apenas llegué al colegio llegué con esta idea nosotros como les decía eh la universidad eh los profes nos decían específicamente los de literatura que nos mandaban a leer seis libros por prueba eh teníamos varios eventos ¿cierto? en el semestre eh nos hacía nos recomendaban que hiciéramos fichas fichas de registro fichas eh de registro bibliográfico y todo con el propósito obviamente de de registrar lo que nosotros íbamos entendiendo del libro y una fuerte una fuerte de de acceder a esa información de manera más expedita era haciendo lo cierto siguiendo este el orden que 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 se supone que igual tiene que tener ese tipo de texto o sea son textos son textos informativos de de derechamente la tarjeta o las fichas de de registro entonces lo que vamos a ver hoy día es en general después en general las fichas de registro y en particular cierto eh otro tipo de fichas de registro en general en general todas las fichas de registro que funcione las que se usan en en el DAP las que se usan en eh en el el ministerio cierto de vivienda y urbanismo las que se usan en el consultorio las que se usan en el colegio cierto las que se usan en en las bibliotecas porque en la biblioteca antiguamente se usaba mucho este tipo de trabajo de ficha también obviamente son técnicas de comprensión lectora que permiten recolectar primero y almacenar después información en pequeñas unidades de registro llámese fichas que pueden ser hojas de oficio como con un formato o tarjetas cartes como esta que está aquí o otro tipo de tarjetas en general etcétera de tal modo que se pueda tener acceso fácil y rápido a ella sin tener que revisar nuevamente todo el texto yo leí un libro cualquiera de esos libros que están ahí seguramente va a tener en una cajita la tarjeta CARDEX de la información del libro entonces si yo me quiero acordar del libro busco la tarjeta del libro y digo habla de esto, de los personajes me llega y puedo tomar cualquiera de esos libros como referencia para por ejemplo hacer una prueba porque se me va a refrescar la memoria cuando es mucho lo reviso y cuando ya es mucho demasiado se me olvidó todo ya prácticamente y la tarjeta incluso tampoco nos sirve ahí recién tengo que leer el texto nuevamente pero la tarjeta es una garantía de que hay un aprendizaje hay un acercamiento al contenido del texto que es lo importante en este caso suena un poco burocrático por eso le puse la imagen de este personaje de Futurama que es un burócrata suena un poco burocrático eso le está organizando y esquematizando todo así como muy muy concienzudamente pero de verdad que en este caso ustedes pueden ser desordenados en general pero en este caso en particular cuando se trata de estudiar es súper importante cierto que tengan un esquema de estudio una forma de estudio un orden para que sea eso por lo menos en lo sucesivo sistemático cierto se vaya repitiendo y se vaya interiorizando como un hábito pues después pueden cuando sean súper pro y tengan más allá del uso del 10% del cerebro cierto pueden hacer sus fichas mentales registren lo que leyeron en el libro y hacen una ficha mental del libro y después acceden así como como en las películas acceden a su memoria voluntariamente como en la película del doctor sueño el libro del doctor sueño que está también está ahí y los como sea los personajes tenían ese poder de desarrollar la mente tan junto que podían por ejemplo los recuerdos los clasificaban así como wow en la mente bueno sin irme en la volada tipos de fichas vamos a ver la primera de ellas es la ficha textual o sea la primera de ellas de esta clase ya vimos una la ficha de registro en general hoy día vamos a ver tres tipos de fichas que son súper sencillas de hacer la primera de ellas es la ficha textual cuando me refiero a ciertas fichas textuales me refiero específicamente a aquellas fichas en las que la la presentación el contenido es aseveraciones extraídas en forma literal o textual desde la fuente consultada son fichas de registro textual literalmente a eso se refiere por ejemplo de de este libro que está aquí de este libro yo extraje cierto el ejemplo entonces yo tomé en consideración lo que decía dice aquí en la página 21 si se dan cuenta aquí dice página 21 el libro cierto yo os digo editorial santillana esta es la editorial está ahí cierto editorial santillana ahí dice santillana el libro el título del libro medios de comunicación ahí está el título del libro en medios de comunicación y los autores están aquí justo en la parte interna del libro aquí te dicen quiénes son los autores Ángela Donoso Ángela Donoso Edición ahí no sé si lo alcanzan a ver no sé voy a mostrarlo Ángela Donoso ya y dice eh eh creciente barra creciente barra es eh los autores ahí está voy a ver si destaco eso autores ahí está autores Ángela Donoso y creciente barra aquí ok ok y me dice la ficha que en el en la página 21 está la definición de la palabra o sea perdón de la idea de medios de los medios en la actualidad los medios de cómo son los medios en la actualidad o sea una definición de eso busco la página 21 ahí está cierto página 21 te tomé un ejemplo así como da lo mismo era solamente para mostrarles que así se hace aquí está la página 21 página 21 se desenfoca ahí está el título cierto de la página 21 que es los medios de comunicación en la actualidad y dice literal hoy en día voy a leer del libro para que cachen lo que dice el texto en la pantalla de la ficha hoy en día el impacto de la publicidad la televisión la telefonía y el uso de internet no son ajenos no son ajenos a ningún sector del país los medios inundan los medios inundan e influyen en la información política la economía y la educación esto es una ficha textual si se dan cuenta porque aparece tal cual sale en el libro ahora lo importante de esto es que la referencia sea exacta lo que se dice obviamente el texto la ficha puede ser por ejemplo un concepto en filosofía se manejan muchas fichas textuales porque obviamente lo que dice el autor es fundamental o sea que pensó Aristóteles sobre el arte por ejemplo se buscó en la ética de Aristóteles perdón la estética de Aristóteles el libro que alude a la estética ¿cierto? no estoy casi pero se entiende dentro del texto de las palabras de Aristóteles y saco el comillas fíjense que aquí yo estoy usando las comillas comillas porque está tal como aparece en el libro y tengo anotos los autores en ese orden ¿cierto? nombre del autor nombre del autor o de las autoras en este caso perdón creciente el varón entonces tenemos a Ángela Donoso Donoso Ángela nombre y apellido y barra creciente ¿cierto? el siguiente autor el nombre del libro la editorial que es la casa editora ¿cierto? y el tipo de libro que en este caso es un manual esencial y eso lo puse a adicional yo como referencia porque para no confundirnos año 2008 el año de la edición de ese libro y la página es la 21 exacto preciso ¿cierto? eso es eso es una ficha de registro no sé yo de repente que no estoy viendo conceptos no estoy tratando de estudiar un concepto en particular esto me sirve por ejemplo para hacer citas textuales después cuando tengo que cumplir con la norma APA para hacer una cita en un texto en un ensayo entonces yo digo ay estoy hablando en mi ensayo estoy hablando sobre la libertad entonces voy a ver a Lipovetsky Lipovetsky habla de la libertad yo leía un libro de Lipovetsky está la ficha busco la ficha ah verdad aquí dice concepto de libertad según Lipovetsky por ejemplo y sale del texto y lo uso para mi ensayo por ejemplo es como ese tipo de referencia a la que uno hace alusión como una forma de acceso más fácil otro tipo de ficha ah perdón esto lo pueden hacer no solo para filosofía o lenguaje lo pueden hacer en todas las asignaturas que ustedes tengan como parte de su currículum ok otro tipo de ficha va en sí otro tipo de ficha sería la ficha de síntesis esta es más usada sobre todo en el caso de las obras literarias y de aquí pues que tengan en consideración esta este tipo de ficha para que puedan ustedes estudiar también conocidas como fichas de resumen en ellas la idea lo dice su nombre se presentan síntesis o resúmenes de los contenidos de un texto o sea yo tengo que leer el texto completo del texto completo y yo saco una idea condensada ¿cierto? y eso lo lo plasmo en 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 la ficha aquí por ejemplo a propósito de la idea de yo leí un artículo en Wikipedia ¿cierto? para hacer esta tarea entonces hablamos de de los hongos y específicamente el texto dice y habla acerca de las algas y los hongos en general entonces ¿qué son los hongos? para sintetizar solamente la parte de los hongos los hongos son un grupo de seres vivos que se diferencian de las plantas y de los animales porque carecen de clorofila se alimentan de diferentes formas de las plantas y es una gran explicación de cómo se alimentan entonces yo desde eso digo se alimentan de formas diferentes de las plantas que las plantas y una pared celular de quitenina ¿cierto? dice existen múltiples y variados tipos de hongos siendo algunos de ellos comestibles y otros ocupados en medicina sin embargo todos pertenecen al reino fungico corto podría haber hecho una síntesis de otra manera por alguien podría llegar a conclusiones diferentes con respecto al texto ¿cierto? seguramente ahí yo también ahora que lo leo podría podría haberlo redactado de otra forma pero se entiende que lo que estoy haciendo es una síntesis de un texto que tenía por lo menos cuatro páginas entonces claro ahí estoy tratando de ser lo más escueto posible pero no sin desconocer ¿cierto? que esta es la parte más condensada de la información que contenía el artículo periodístico en Wikipedia el artículo informativo perdón de Wikipedia la síntesis también puede ser bueno ahí volviendo al texto la síntesis también puede ser en torno a una obra literaria por ejemplo aquí ponemos el nombre del libro ponemos el nombre del libro y sentizamos el libro y ponemos la fuente y aquí lo hice así porque obviamente estoy sintetizando una página web o una información en la web pero más adelante les voy a mostrar cómo se hace incluso más ordenado que esto para que ustedes puedan aplicarlo como tarea también obviamente va a salir pero también en sus técnicas de estudio tipo de fichas aquí nos queda la ficha de comentario esta a diferencia de la anterior involucra la opinión de ustedes es súper importante que reconozcan que también ustedes pueden tener una postura frente a lo que se supone que están estudiando como texto entonces estas fichas lo que hacen es que le dan la facultad al lector de introducir comentarios preguntas reflexiones personales sobre lo que va leyendo lo que va interiorizando como información por ejemplo yo leí aquí tengo un ejemplo de un texto literario propiamente tal yo leí el libro la isla del tesoro aquí pongo fichas sobre la isla del tesoro y a mí me pareció curioso esto del grog y lo menciona harto el libro entonces yo lo busqué en la medida que lo iba leyendo busqué el significado de lo que era el grog yo dije esto lo inventó el autor o sea que es un grog yo nunca había escuchado entonces lo busqué y se supone que es una bebida según el diccionario de la RAE es una bebida alcohólica a base de ron que es en mezcla ron agua limón y azúcar así tal cual entonces si uno pone pensar ron agua limón suena como mojito entonces me surgió la idea los piratas inventaron el mojito eso es la tontera que se me ocurrió entonces puse el grog en varios episodios del relato ahí dice relato me equivoqué vamos a corregir el tiro en varios episodios del relato gracias la ex tripulación del capitán Flynn se dedican a beber una mezcla de ron agua limón y azúcar pero se servía caliente esa es la diferencia ellos lo tomaban caliente seguramente con eso también perdía un poco también el alcohol del ron piensen que en esa época el ron que destilaban era como si ahora tiene 40 grados en esa época como como 100 mucho grado alcohólico entonces lo hervían un poco también para darle calidad al agua pues se supone que la potabilizaban el agua también entonces hervía caliente puede ser esto también la antesala o el predecesor de esta bebida alcohólica cree lo que nosotros conocemos como mojitos la diferencia sería que el mojito se prepara frío pero básicamente la misma razón y esto está en la idea del tesoro no le puse el número de página porque como digo aquí en varios episodios del relato o sea en varias partes del libro se habla del grog como una bebida ellos pedieron grog por culpa del grog los tipos se comportaron así claro era porque estaban medio esa es la idea entonces Robert Louis Stevenson en la idea del tesoro del año 1881 el libro es de esa época es ok y como tenemos que hacer las fichas entonces lo primero que tenemos que determinar es el tipo de ficha que vamos a hacer si hay una ficha de comentario una ficha de síntesis o una ficha cierto de ¿cuál es la otra? comentario síntesis y textual gracias luego ponemos el título del del texto cierto de que estoy aceptando la ficha de la primera parte de la ficha obviamente tal luego viene el contenido dependiendo si es una cita textual si es un comentario o si es una síntesis de un todo después anoto los datos bibliográficos y finalmente acepto el número de página a la que estoy estoy refiriendo si es que puede ser necesario hacer el número de página porque si es una ficha de síntesis entonces no tienes que poner el número de página en particular solo los datos bibliográficos entonces datos bibliográficos para que entiendan a qué me refiero en este orden autor apellido nombre obra cierto coma obra coma la editorial que es la fábrica del libro la casa editora cierto del libro particular pues si es una página web si es un libro electrónico tendríamos que poner cierto quiénes son los que editan el libro electrónico si es una página web tendríamos que poner la sitio web cierto y el año de edición que se refiere cierto al año en que fue publicada yo puse la I me equivoqué puse el año 1881 pero en realidad tendría que haber dicho 1994 que es supuestamente que el libro en donde yo lo leí editado quien sabe cuánta edición de la isla del tesoro el número de edición cierto y el año sería el año en que salió publicado el libro en esa edición en particular no de cuando salió por primera vez ahora si ustedes tienen un libro que salió que es la primera edición o edición príncipe como se le dice cierto entonces wow es un tesoro lo que tiene con respecto al tipo de ficha ahí ustedes tienen que señalar si es una ficha de síntesis si es una ficha de referencia textual o si es una ficha de comentario que están haciendo ustedes el ejercicio que les quiero proponer es que ustedes hagan una ficha de cada una una textual una de síntesis y una de comentario de lo que sea de lo que ustedes quieran buscar puede ser de alguna cosa que entre en Wikipedia un artículo informativo importante interesante de un video que vean por ejemplo a propósito de de en Youtube puede ser un video informativo en Youtube hay varios o de un libro que estén leyendo puede ser de los que estemos dando nosotros como propio lenguaje o puede ser cierto a propósito de algo que estén leyendo ustedes por su cuenta ya lo que sea puede ser incluso hasta de una serie de televisión y ahí podríamos cambiar por ejemplo editor el autor sería el director de la serie el nombre de la serie sería la obra cierto el editorial sería como la el lugar donde el canal que están dando la serie Netflix y el año en el que se lanzó la serie que la están dando esto va a tener una referencia concreta de a qué serie porque por ejemplo puede que hay una serie que se llame La Madrastra por ejemplo pero hay dos madrastras una de los 80 que chilena y una de los 90 que gringa entonces ahí tener en consideración el año de edición para darnos una idea más acotada de la referencia que ustedes están haciendo ¿ya? una ficha textual una ficha de síntesis y una ficha entonces de comentario tres fichitas como tarea para la próxima semana si se puede ahí a propósito de eso recordarles que en esta tarea del parafaseando lo que vi hay entregados 14 trabajos de 20 que se supone que son los que están en la clase para que acoten ahí los 6 que faltan todavía de entregarse esa tarea ojo es importante que lo hagan luego ¿ya? porque con nota está del 9 de marzo y del 14 de abril está esta tarea ¿cierto? del registro de ficha de registro que es lo que teníamos que hacer la semana pasada en torno ¿cierto? a un video que seguro que ustedes tienen que ver ahí ¿ya? un video como el que vimos nosotros ¿cierto? en clase de la avispa azul buscar un video que sea como de animal o de ciencia ¿cierto? y lo ven obviamente y luego elaboran la ficha siguiendo aproximadamente lo que se supone que sale en la ficha como lo hice yo en clases y ahí por eso está la clase el video de la clase para que ustedes lo revisen y está el modelo de la ficha para que ustedes lo tomen en consideración ahí van editando solamente sacan las preguntas sacan las preguntas y ponen la información que ustedes están que ustedes están considerando como respuesta a eso ya les van editando el video o sea perdón la hoja eso sería para para la próxima semana ¿cierto? aquí la entrega dice 26 de abril entonces seguramente la próxima semana yo les voy a pedir les voy a subir la tarea 3 que sería esta de las fichas de registro ficha perdón de registro como bien digo perdón que estamos viendo hoy día que son estas 3 comentarios síntesis y texto ficha textual ¿ya? recordarles a propósito de recordarles a propósito de lo que estamos viendo hoy día que el próximo control vector es Aura entonces pueden leer como una novela cortita pueden tomar el trabajo de las fichas en torno a este libro entonces leen el libro y hacen una ficha de comentario a propósito de lo que leyeron del libro ¿cierto? ¿cierto? ¿qué les parece a ustedes su comentario personal? una ficha de síntesis condensando la historia ¿cierto? a los momentos más importantes sacando las ideas principales ¿cierto? y una ficha textual sacando ¿cierto? una idea textual del libro copiar y pegar y hacen ¿cierto? el trabajo y tienen tres tareas y aparte van a dominar la lectura ¿cierto? del libro de mejor manera para que vean los resultados que comparen los resultados de la lectura uno con la lectura dos que aparte de ser más sencillo creo que es un poco más por eso mismo les recomiendo harto la lectura de este libro que lo disfruten bien y harto dicho eso ¿cierto? ya en el epílogo de uy terminamos un poquito antes de la clase de día está cortita corta y precisa y lo que hace la ficha es eso sintetizar condensar ya lo que lo que es importante en este caso ¿cierto? de considerar es que es lo que aprendimos hoy día sacando en conclusión que el trabajo de ficha literaria ficha bibliográfica ficha de registro nos permite acceder a la información de manera más acotada más puntual más dirigida pero también nos permite a nosotros interiorizar lo que se supone que estamos leyendo o sea como hacerlo más concreto para nosotros eso es importante como técnica de estudio por lo mismo de ahí deriva la relevancia de este tipo de trabajos que ustedes puedan obviamente interiorizar esta información significa cierto que ustedes están aprendiendo así de importante y así se integra la idea que se genere un hábito a partir cierto de este trabajo de fichaje que se genere un hábito de estudio que los lo 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 vayan repitiendo cierto en sus en los distintos niveles en los que estén después en la vida cierto específicamente en sus estudios superiores una buena recomendación y con eso cierro pues chiquillos cierro un poquito antes cierro porque no hay dudas me imagino no me no me hicieron ningún alcance lo de la tarea repito cierto eso de que hay una hay una tarea que está pendiente de la de las clases anteriores para los que son más más llevan más tiempo cierto de la primera clase todavía hay seis personas que que no han hecho esa tarea de aquí ya vemos 19 ojo así que hay por lo menos cinco niños de los que están aquí que que no han hecho esa tarea todavía así que ahí revícense y la otra que está del 14 así que un par de días atrás yo la pinté para que la vean y puedan acceder ahí y puedan hacerla y la otra cierto que sería la voy a subir pronto para que vayan haciendo estas fichadas de registro voy a ponerle tengo que hacer el modelo para que ustedes lo puedan simplemente completar ya eso cuídense alto tengan un bonito fin de semana ah las tareas se encuentran Valentina Díaz en Classroom ya en Classroom está el link si no tiene el enlace de Classroom o no sabe cómo llegar a Classroom mándenme un Whatsapp y yo le mando de vuelta el link ya chao pia que estén bien si pues atentos a eso cuídense harto chao chao buen fin de descansen